El plan local la haría la alcaldesa y a continuación a Jesús, cual el año pasado se hizo sacar al banco y todo sería el plan del año pasado, que fue una empresa pública. Después, por la rotonda de la gasolinera, otro año, a redireccionar a la gente, tanto desde la esquina de la ETA. Vamos a poner toda la señalización para prohibir el estacionamiento y la zona C, la policía local, igual que se hizo el año pasado, ahí vamos a recesionar todos los autobuses, con lo cual no vete, no fue necesario que transitamos por ahí. Tenemos que tener frente a ese punto que ya encuentro como vía definida, en caso de emergencia y necesidad, evidentemente, de evacuación o cualquier cosa. Yo creo que la experiencia que evidentemente no se ha llevado a la interna, que sea para acá y si no, la interna y si no, la tiene el jefe. Tienen que tener cada uno como si no. Buenos días. La reunión de hoy es un plan de emergencia que activamos para el último fin de semana de enero, que, como sabéis, es la peregrinación extraordinaria de las hermandades de Triana, Pila, Gibraleón y Villanueva de la Ariscal. Es un fin de semana donde la afluencia de personas es muy alta en el Rocío. Ya desde el año pasado, ya venimos trabajando los planes de emergencia desde hace varios años, pero ya en el año pasado tomamos una medida, que fue la prohibición de estacionar en las calles del Rocío, no de circular, evidentemente, calles y callejones, que funcionó muy bien y que este año volvemos a retomar para garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a la aldea. Pues bien, en la reunión de hoy hemos estado trabajando con las distintas administraciones referentes a este plan de emergencia, a estas peregrinaciones que se activarán desde el día 25 y que ya más adelante tendremos publicado un bando que hace referencia a las mismas y que recordarán y aconsejarán las medidas a tomar durante este fin de semana en la aldea del Rocío. Con lo cual hemos estado con Guardia Civil, Policía Autonómica, 112, Consorcio de Bomberos, Consorcio de Transporte de la Junta de Andalucía y el resto de administraciones como la Delegación, el Espacio Natural de Doñana, etc., que están a nuestra entera disposición, como no puede ser de otra manera, como ellos nos trasladan, pues para colaborar y garantizar que todas aquellas personas que acuden a la aldea durante este fin de semana puedan disfrutar de una aldea, de un día precioso, como el año pasado pudimos ver, unas calles donde solo había personas andando, caballos y carros de caballo, con lo cual esto hace que el trabajo de la policía local, de la Guardia Civil y el resto de dispositivos de seguridad, pues la labor sea más fácil de efectuar y que los ciudadanos tengan garantizada toda la seguridad que precisan. Bueno, de hecho no se puede estacionar ese día o esos días en la aldea, pero me imagino que se necesitarán plazas para que las personas vayan en su coche para la atención. Por supuesto, mira, en las viviendas, quien tenga para poder acceder a las viviendas, pues lo podrán hacer en las viviendas y evidentemente como es un fin de semana donde van al rocío muchísimos équidos, muchos caballos, mulos y demás, pues las personas necesitan sus plazas dentro de sus viviendas para estos animales. Por ello, el ayuntamiento pone a disposición de todas aquellas personas que acuden a la aldea varias bolsas de aparcamiento que estarán dispersas por toda la aldea, además de una bolsa de aparcamiento para aquellas personas que tienen una discapacidad, una movilidad reducida y que le facilitarán el acceso al santuario del rocío. Así garantizamos que todo el mundo tengan sus vehículos en zonas donde no está prohibido el estacionamiento y que no se vean perjudicados por las sanciones que pudieran imponerse en las zonas de la prohibición de estacionar. La gente está muy concienciada, el año pasado tuvimos mucha colaboración ciudadana en este sentido y todo el mundo, una vez que se activa el plan de emergencia que este año estamos definiendo, ya más adelante os diremos y le trasladaremos a todos los vecinos desde cuándo hasta cuándo está esta prohibición activa y en las zonas que están afectadas, que lo haremos en una rueda de prensa presentando el bando con todas las medidas a seguir y nada, los vecinos puedan disfrutar de esta bolsa de aparcamiento. Igualmente, ya el año pasado no lo pusimos en funcionamiento, pero este año adelanto que vamos a tener un servicio de lanzadera que permitirá a aquellas personas que dejen sus vehículos en las bolsas de aparcamiento habilitadas al efecto puedan acceder a las zonas más cercanas a sus viviendas para facilitarles la cercanía y que puedan acceder a la zona comercial, a la zona del santuario, es decir, a las distintas zonas de la aldea que ellos precisen en ese mismo momento. ¿Se reforzará también el tema del dispositivo de emergencia? Sí, estamos trabajando en ello, todavía no sabemos desde cuándo hasta cuándo, estamos ahí con el distrito sanitario entablando conversaciones, se va a reforzar, eso me lo garantizan, va a haber un refuerzo del dispositivo y al igual que de todos los dispositivos de seguridad, policía local, guardia civil, bomberos, etcétera, etcétera, pues habrá un refuerzo del mismo. Igualmente como el año pasado hicimos, el sábado es un día que la gente sale a la calle y se van a hacer un día de campo, pasar un día en el campo, un día en las calles, en las zonas de amplitud de la aldea, en las zonas aledañas a la aldea del Rocío y el año pasado ya iniciamos una zona de secteo, habilitamos una zona de secteo que este año igualmente vamos a habilitar, que es la zona de Tarajales, una vez pasado Caño Marín, tenemos una zona allí muy amplia que se le va a poner su servicio de retirada de residuos, de basura y podrán disponer de esa zona para disfrutar de este secteo durante el sábado con la convivencia de todas aquellas personas que deseen hacerlo. Se va a señalizar, con lo cual continuamos con las medidas e intentamos mejorar en aquellos en los que nos equivocamos en planes de emergencias anteriores y así lo realizaremos con toda la satisfacción del mundo para por lo menos que los vecinos cuenten con todas las garantías necesarias. Gracias.